El gran santo Toribio de Mugrovieco, Papa Francisco le tiene una gran devoción a santo Toribio. Imagínense, también cuando era arzobispo de Buenos Aires, el cardenal entonces, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, siempre se refería a santo Toribio de Mugrovieco como el santo, que es patrono de los obispos de América Latina, un santo al cual el Papa se inspira cuando dice que nosotros, los obispos, debemos estar con la gente, debemos caminar como hizo santo Toribio de Mugrovieco, que caminó, caminó, estuvo mucho tiempo con la gente, visitando, caminando con el pueblo de Dios, y esto caminar, dice el Papa Francisco, nos ayuda a estar muy unidos. Una de las grandes alegrías que yo he tenido en mi vida ha sido escuchar del dulce Cristo en la tierra, el Papa Francisco, cuando en su visita al Perú, habló del Perú, la tierra ensantada, y el protagonista, el corazón de esta santidad ha sido santo Toribio, y cuando le habló a los obispos, no tuvo mejor tema que hablarles de este santo, el santo que supo cruzar la orilla geográfica, la orilla de la solidaridad, la orilla de la misericordia. Y cuando terminó todo el viaje, el Perú le agradeció al Papa Francisco con un icono precioso, en cuyo centro está santo Toribio cargando la iglesia. Ojalá que las enseñanzas de nuestro santo Toribio, que confirmó a un millón de personas, entre otros a Martín y a Rosa, sigan estando vigente en el aquí y en el ahora de nuestro Perú. Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo Nació el 16 de noviembre de 1538 en Mayorga, provincia del antiguo Reino de León, España. Sus padres, Luis de Mogrovejo y Ana de Robledo y Morán, pertenecían a la nobleza española. Se estudiaba Derecho en la Universidad de Salamanca. En aquel momento los que se formaban en la Universidad Española tenían un gran componente, sobre todo de teología, de derecho, y de alguna manera los laicos estaban capacitados ya para ser ordenados. Por ejemplo, está a punto de ser beatificado Tata Vasco, Vasco de Quiroga, que es la misma historia de Toribio Alfonso Mogrovejo. Él nació en la ciudad de Madrigal de las Altas Torres, fue oidor de la audiencia de Nueva España en México, y allá va a ser ordenado, también consagrado, obispo, la misma historia que Santo Toribio. Santo Toribio estaba estudiando en Salamanca, también ha ido a Coimbra, antes se formó en Valladolid, o sea que tiene una formación jurídica, filosófica, teológica, y además cursó derecho initrocue, o sea, derecho civil y derecho canónico o derecho eclesiástico. De tal manera que estaba ya muy bien formado para poder ser ordenado sacerdote. Estaba a punto de culminar el doctorado, y en ese momento él es nombrado juez inquisidor de Granada. Tras cinco años de haber desempeñado su oficio con notable ejemplaridad, fue elegido para ocupar la sede arzobispal de Lima, en la antigua ciudad de los reyes, nombrado por el papa Gregorio XIII, para suceder a Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima que había fallecido recientemente. Embarcó en 1580 con destino a su sede episcopal en compañía de su hermana agrimanesa de Mogrovejo y el hermano de ésta, Francisco Quiñones, quien llegó a ser corregidor y alcalde de Lima. Los tres llegaron al puerto de Paita en mayo de 1581. Inició a pie, sin dilaciones ni entretenimientos, su trabajo como misionero, bautizando y evangelizando a los nativos. Viajó con su paje y fiel compañero, Sancho de Ávila. Llegado a Lima, tomó posesión de su cargo, por aquellos tiempos, la ciudad de los reyes se había quedado sin arzobispo, lo cual estaba produciendo una crisis colectiva de fe en los habitantes y una grave decadencia espiritual. Frente a estos aires enrarecidos de corrupción, Toribio de Mogrovejo les respondía lo siguiente. Ninguna persona ajena al clero puede intervenir en asuntos eclesiásticos. Excelencia, nos tenía muy preocupados, Excelencia. Hace diez días atrás estuvimos esperándolo. Supimos que había desembarcado en Paita. Gracias, don Bartolomé. Efectivamente, desembarqué ahí. Pero al ver la pobreza y el abandono espiritual de los nativos, decidí aprovechar la oportunidad para visitar cada pueblo y predicar la palabra de nuestro Señor. ¿Va a decirme que he hecho el recorrido de toda la costa, desde Paita hasta... ¿Y cómo ha logrado tal hazaña? Bueno, algunas veces a lomo del mula, otras a pie, acomodándome a lo que el Señor me brindase. Pero es demasiado peligroso. Usted sabe que ahí fuera hay indios y salvajes y errores. Pues aquí me tienes. Como ve, nuestro Señor no solo es nuestro Dios, sino también nuestro guardián. Y es a él al que tenemos que mantener contento. Así es, Excelencia. Ya que vamos a trabajar juntos, le agradecería que no me llame Excelencia. Me voy a sentir más cómodo si me llama sencillamente hermano Torillo. Pero es Excelencia. Nosotros somos simplemente pastores. Pero bueno, hablemos de algo mucho más importante. He podido constatar que aquí, en el Virreinato del Perú, la situación de la Iglesia es terrible. Es muy deficiente. Tanto así que he pensado que necesitamos hacer muchas reformas. Nosotros trabajamos en lo que se nos permite. Usted comprenderá. Hace seis años que el Papa no nombra un alfabista. Nada justifica que se abandone a las comunidades indígenas y negras en esta colonia. No se está respetando los acuerdos del concilio de Valladolid. Además, he hablado con algunos párrocos. Y ellos me comentan que aquí, en la ciudad de los reyes, el Virrey se atreve a inmiscuirse en los asuntos eclesiásticos. Es que en el sistema en que el régimen de patronato adjudica poderes a los virreyes para inmiscuirse en asuntos eclesiásticos, sin un alfabismo nombrado, creímos que ninguno de nosotros tenía la autoridad para contradecir al Virrey. Además, es la costumbre. Cristo es verdad. No es costumbre. Nosotros estamos aquí para velar por las almas. El Virrey está para velar por los intereses de su excelentísima majestad. Ya lo dijo Cristo. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tiene usted toda la razón, suéstre. Tiene toda la razón. Hermano Toribio. Pasó ocho años de sus 24 años como arzobispo en la ciudad de los reyes, lo que, lastimosamente, le granjeó varias críticas por parte de las autoridades virreinales. Santo Toribio de Mogrovejo realizó por el Perú tres grandes visitas pastorales. La primera se inició en 1584, visitando Nazca. Después, reconoció el norte de la Sierra de Lima hasta Cajamarca, pasando por Chachapoyas y Moyobamba. En 1589, regresó a Trujillo. Este primer viaje duró siete años, recorriendo nuestro santo 11.000 kilómetros y con medio millón de fieles evangelizados. Su segunda gran visita pastoral se inicia en 1593, reconociendo el norte por el litoral de Ancash hasta Lambayeque, pasando por Cajamarca, Chachapoyas y Moyobamba, terminando en Chancay e Ica. Este segundo viaje duró cinco años, recorriendo siete mil kilómetros y atendiendo a 350.000 fieles. Hizo a pie sus viajes en compañía de su inseparable amigo Sancho de Ávila. La vida de Don Quijote sin mancha por el Sancho sin panza. El Sancho sin panza es Sancho de Ávila. ¿Y por qué digo que no tiene panza? Sin panza. Porque le conoció a los ocho años cuando estaba en Granada y él era, pues, paje suyo, era, pues, el recadero, ¿no?, de Santo Toribio, pero se encariñó Sancho con Toribio y Toribio con Sancho, que a mí me recuerda mucho la figura de Don Quijote y Sancho panza. Es la figura de dos personajes que van dialogando, que se han encontrado y que se lanzan a la aventura, pero para deshacer entuertos y para hacer el mundo mejor. Pues yo lo veo así también con Sancho y con Toribio. Incluso no se le conocía pecado venial. Él decía, antes reventar que cometer un pecado venial. Es que se dice bien, ¿no? Y el propio Sancho es el que va a reconocer justamente esto, sin mancha. Pero él, pues, va a tener la suerte, ¿no?, de acompañarle. Creo que es una alegría ver esta pareja, ¿no?, realmente del arzobispo, de su ayudante, que se han beneficiado tanto para dar el mayor bien al mayor número aquí en el Perú. Y cuando llega aquí al Perú, viene ya aprendiendo el quechua. De Cristo, que quiso ir hasta las periferias, como él dice, para darle el mayor bien, la mayor plenitud, la mayor felicidad, que es la que ofrece Cristo a través del Evangelio, el Padre de América.